El viento se va a tu cabello Uh, 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 uh Te montan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel calor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Yo no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tu combinación en el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Yo no tengo la vida Yo no tengo la vida Yo no tengo la vida Me llego sin ti Me llego sin ti Me llego sin ti Hazme el amor Devuélvete a mí Bésame Y déjate llevar De este calor Que te quiero dar Enséñame Cada parte de ti Déjame saber Lo que te hago sentir Lo que te hago sentir Me llego sin ti Um saludo Fue hermosa Lo que te hago sentir No voy a ver Gracias.